¿Qué es el concepto de adquisición? El concepto de adquisición debe entenderse de manera amplia, en el sentido de obtener los beneficios de las obras, de ministros y servicios de que se trate, sin que ello implique necesariamente una transferencia de la propiedad a los poderes adjudicadores. Fijaros, está hablando de cómo pagar un contrato. Dice que un contrato se puede pagar mediante la entrega de dinero, bien mediante la entrega de propiedades, en valores. Algo que hasta ahora para nosotros era sabú, o pagabas con dinero, crees tu presupuesto, recordad, o no había forma de salir adelante. Aquí no lo articula, un considerando está diciendo que eso se puede hacer y las condiciones en las que se puede hacer. Por eso, sin cambiar el concepto de adquisición, sin cambiar el concepto de adquisición, cambiamos la forma de entender las cosas. Y por eso, yo quiero llamar la atención de lo importante que es, lleváis una mañana bastante ageteada para que yo venga ahora a daros la música con esto.